Hola coronzoncitos, hoy les traigo estas dos figuras muy detalladas y muy bonitas de Sleesh que me han encantado mucho y tengo tiempo con ellas y veo que nos han despintado. Bueno, una me llegó rayada porque se le cayó la caja. Bueno, a mi se me cayó la caja. Bueno, los jaguares son más comunes este tono de jaguar que este tono de jaguar. Bueno, estos son más difíciles que cazen, no más pueden cazar en la sombra. Oh, suelen tener más éxito los jaguares negros y leopardos negros. Igual los leopardos y los jaguares parecen parientes debido a que pueden tener estos dos variantes de color. Pero la diferencia de los jaguares y de los leopardos es en sus manchas. Como vemos aquí de cerquitas, sus manchas suelen tener puntitos negros dentro y suelen ser más cerradas. Mientras que los leopardos, sus manchas son diferentes. No suelen tener estas manchitas que vemos por aquí. Esas manchitas dentro de la nube. Bueno, aquí vemos esta manchita y tiene un puntito dentro. Esa es la diferencia. Y también la diferencia es que los leopardos suelen subirse a los árboles. Y los jaguares suelen tener una mordida sorprendente que pueden. Hasta he visto avistamientos de jaguares comiendo cocodrilos y abriendo caparazones de tortugas. Y también he visto que cruzan el agua pero no tan a menudo como los tigres. Y como sabemos, son muy raros este tono de color negro. Pero es más, aquí detallado esto, miren. La sombra de sus ojos blanca y luego negra. Y luego aquí vemos... Como sabemos, los pijotes son las formas como huellas digitales. Igual que sus manchas. Son huellas digitales de los animales. Son únicas. Cada patrón de pelaje es único. Igual que los patrones de los bigotes. Y como vemos, aquí está la nariz rosita. Como cafezuda. Remarcada con negro. Y está bastante bonito. Blanco y manchitas como normales. Y aquí vemos el detalle asombroso de sus manchas. De esta figura. Y mira, termina su punta de color negro. Y muy bonito. Vamos con la figura negra. Como ven, no sé si lo lleguen a apreciar con la cámara. A ver. Pero también llega a tener manchas. Bueno, pero este tipo de jaguar es más oscuro, pero sí tiene manchas. Bueno, se le suelen ver las manchas en la naturaleza cuando están expuestos al sol. Y como ven, su hermoso lomo es negro. Igual que hasta la punta de la cola es negro. Y como vemos, las patas son totalmente negras. Toda la cara es negra. Solamente esto se les puede identificar con los patrones. Que vemos aquí los patrones. O el patrón de los bigotes, que son huellas digitales. Y me encanta mucho. Es bastante asombroso. La fuerza de estos jaguares. Suelen vivir solitarios. Igual que los leopardos. Solamente se suelen juntar. Si... Llegan a juntarse. Solamente cuando se aparean. O cuando tienen hijos. Pero es bastante hermoso. Son bastante hermosos estos felinos. Y también se están extinguiendo por la pérdida de sus hábitats. Y vemos que en varios lugares se están ya extinguiendo. Como... Es México... Digo... México... ¿Cómo se llama ese país? Se llama México, creo. Y... Es bastante bonito. Ay, me encantan sus colores. Bueno, les puse collares. Para identificar... Cuáles son los nuevos. Y cuáles son los jaguares que ya tengo. Debido a que tengo como dos figuritas iguales. Estas. Una tiene la etiqueta y la otra no. Pero como vemos, aquí está su hermosa etiqueta. Que muestra su hermosa marca. Y la gran variante de... De calidad que tienen estos juguetes. Les recomiendo mejor comprarlos desde fábrica. O... Comprarlos en la tienda. En lugar de pedirlos. Por mercados y cosas así de internet. Pero están muy bellos. Y son hermosísimos. Por favor, denle like y suscríbanse. Para más datos hermosos sobre estos grandes y hermosos felinos. Y demás figuras hermosas. Y los demás juguetes que existan. Como vemos, el rollo siempre está feliz. Igual que el pedazo de sushi que anda por ahí. Bueno, adiós amiguitos. Que tengan una excelente hermosa semana. Llena de amor y felicidad. Adiós. Hasta la próxima.